¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. Ok amigos, el día de hoy, esta es mi primera impresión con esta motocicleta. Yo la recogí en la mañana y la manejé como 20 minutos. Estamos a bordo de una Honda Rebel, 1100 centímetros cúbicos. ¿Pero qué tiene de especial esta motocicleta? Que es completa, bueno no completamente, pero es algo ahí raro. Es automática o semi-automática, si lo podría decir así. Yo no hago los cambios, los hace solita. No sé ahorita si la puedo configurar para que yo vaya haciendo los cambios con las paletitas. Pero solo he descubierto que con este botón que parece claxon, Retrocedo las velocidades. Entonces es algo muy cool y algo que al principio me sacó de onda, pero no tardas mucho en agarrarle la onda. Lo que no me gusta es como que los cambios los hace muy abruptos. No sé, como que no aprovecha la potencia del motor. Ahorita vamos a ver si lo puedo poner como en un modo sport o algo así para que yo pueda hacer los cambios a mi voluntad. O si me tengo que aguantar, haga los cambios como ya quiera. Así es una moto que se está muy cómoda. La versión que me dieron solo es para un pasajero, entonces no podré decirles qué tan cómoda es para copilotos, porque pues ni siquiera sé si hay versión para copilotos. Pero es bicilíndrica, entonces no siento que tenga un power tan extremo. Es un bicilíndrico normal, tradicional, se lo puedo decir en línea. Esta moto es algo silenciosa para ser 1100 centímetros cúbicos. Se siente bien malote. Vaya que la aceleración es buena, aunque es automática. Yo sentiría que, como un ejemplo, que vas en quinta y le das el acelerón a fondo y no te da respuesta, esta sí, esta sí te da un poco. No sé cómo funcionan las cagas automáticas. En un auto, o sea, en una moto pues menos, ¿no? Pero lo hace bien, yo creo que para un carreterazo va a ser muy tranquilo. ¿Vean? ¡Wow! ¡Wow! Da un buen jalón, ¿eh? Si fuera estándar en su totalidad, siento que me gustaría más. Pero no me quejo, no me quejo de esta. Es algo diferente. Ahorita solo hacen mis impresiones manejando una moto automática. O semiautomática grande, no sé cómo llamarla. Pronto viene el review. En unos 4 o 5 días voy a grabar el review para darles mis impresiones. Si me gusta, no me gusta, la recomiendo. ¿Qué tal anda en consumos de gasolina? Parece un motor 1100, está chido. Vean, vean esto. Esto no lo he experimentado desde mi semiautomática 110. Estamos en primera, amigos. Y vean, no estoy agarrando a la moto. Pero, vean, no hay palanca de velocidades y tampoco hay cloche. De este lado hay como una manija. Pensé que era para enfrentar las luces, pero no. No sé, ahorita voy a descubrir para qué sirve. Porque aquí tengo modos, pero es para checar, ¿no? El consumo y todo eso. Aquí dice que da 29 kilómetros por litro. Ah, no, 29 kilómetros por hora. Es mi manejo promedio. Pero vamos a ver qué tal. Pues no está tan pesada. Bueno, o sea, yo así no la siento tan pesada. Llego perfectamente bien con los dos pies. No la siento tan pesada, pero obviamente si se cae, yo creo que sí me va a causar trabajo levantarla, ¿no? Me encanta el panel de instrumentos. Está muy grande. Se ve bastante bien. Te da muy clara la información. Esto está muy chido. Miren, aquí dice que da 26 kilómetros por litro. Por eso es un consumo súper, súper bueno. A ver, si estamos hablando de una motocicleta, mil cien centímetros cúbicos. Mi Dominar está dando un aproximado de 24 a también 26 kilómetros por litro. Entonces esto es súper, wow. O sea, muy impresionante. Y creo que esto es un freno de mano, amigos. Sí, es un freno de mano. Wow, pues como uno lo deja en primera para que no se vea para adelante, o sea, aquí no puedes porque pues está, es automático, lo tienes que poner en neutral. Y aquí hay otra cosa, no sé si sea el control crucero. Puede que sí. Ahorita no voy a experimentar porque pues estoy manejando en el día a día. Voy a hacer mi tarea y en el review les voy a decir todo lo que tiene esta bonita Rebel. Mil cien centímetros cúbicos, wow. Vean, ahorita que estamos en el semóforo les voy a explicar. Ahorita estoy en primera, como en un auto, pero le pongo en N y se regresa a neutral. Entonces ya puedo acelerar. Y no pasa nada, no va a acelerar. Si la pongo en D, obviamente ya se pone la primera y hasta se siente. Pero ya si se acelero, pues obviamente me voy a ir para allá. Pues la regresamos a neutral. Y aquí ya están estos botoncitos que no sé para qué sean. Rest y set. Quién sabe para qué sean. Ahí lo voy a investigar bien. Aquí dice spot. Estándar. Y rain. User, uno personalizado. Ahora, la voy a dejar en sport a ver qué pasa. No lo jaló. ¡A la madre! ¡A la! ¡Wow! ¡Wow! Vean, ahí bajó de velocidad solita. ¡Oigan, da unos tirones! Ahora vamos a darle un toque. ¡Ay, Dios mío! Como a las... Ahorita checo, viene como a qué revoluciones. Se nota el jalón extra. ¡Wow! ¡Qué gran moto! Ah, mira, no puedo regresar a neutral hasta que esté la moto totalmente detenida. Lo chido que como es semi-automática o automática, no sé cómo decirla. Aquí en el tráfico no estás sufriendo tu mano que estás enclochando y desenclochando. Como un ejemplo en este caso que vamos a enclochar, ¿no? Y ya en este caso tendría que hacer esto y esperar a que se detenga y ponerle neutral. No, no, aquí ya se lo suelto, sigo en primera. Por si necesitas estar un poco alerta, pues nada más aceleras y ya avanzas. No que, pues en una moto normal tendrías que meter clutch, poner primera, pam, y acelerar. Y bueno, ir soltando gradualmente el clutch para poder acelerar. En este caso no, aquí pues para poner neutral. Ah, y también no estar peleando con la palanca porque luego no se quiere poner neutral. Y estás buscando entre primera y segunda. Aquí solamente haces esto y ya estás en neutral, amigos. ¡Wow! Es una maravilla, ¿eh? Es una... Pues a muchos tal vez no les guste. Ahorita yo me estoy acostumbrando, me está gustando. Pero no sé si cambiaría pues lo tradicional, ¿no? Con lo que ya aprendí. Algo que quiero agregar es que el calor que emite el motor no es tan extremo, ¿no? Tan monstruoso. Yo siento que es un calor aceptable. Hace calor ahorita. Traigo una chamarra con borreguita y tengo mucho calor aquí arriba. Pero en las piernas se siente bien. Obviamente sí se siente como si fuera un motor 600. No tan caliente como las KTM. Es una temperatura bien. Ni muy caliente. Ah, mierda. Ni muy caliente, ni muy... Pues tampoco tan fría, ¿no? Obviamente ni tan temperatura ambiente. O sea, se siente... Está caliente, pero no a tal grado que no soporte dejar mis piernas aquí en los posapies. Entonces se siente... ¡Se siente bien el poder! Esto de ser rebelde me gusta. ¡Ay, Dios mío! Es lo que no me gusta de mi trabajo. Cada moto que pruebo, me enamora. No se puede hacer. ¿Por qué? Me encantaría tener todas. Cuando probé la Royal Enfield, la 650, quedé enamorado y la quise. Cuando probé la Crossmax 250, me enamoré y también ya la quiero. Cuando probé la KTM Adventure 390, me encantó. Y ahorita que estoy probando esta Rebel 1100, me está encantando. ¡No! ¿Por qué? Es lo que me gusta del mundo de las motos, ¿no? Que todas tienen su toque especial y hace que te guste, ¿no? Obviamente cada quien tiene sus favoritas. Muchos prefieren este tipo de motos. Otros prefieren deportivas, doble propósito, naked. Pero eso es lo padre, ¿no? Que una persona que en general te gustan todas, las disfrutas y ves las virtudes de cada una. Y te acoplas y ¡guau! Ese es... O sea, en serio. Si no te gustan las motos, no sé si lo entiendas. Puede que lo entiendas con otro tipo de cosas, ¿no? No sé. Diablos, amigos. Esto me hace muy feliz. Como dos ruedas y unos pedazos de fierro te hacen tan feliz, amigos. Hasta en una motoneta he sido feliz. Y cualquier moto es muy buena, amigos. Hoy me tocó irme en el pecero, en el camión, un rato. Y me di cuenta de lo afortunado que soy de tener una moto. Sea la moto que sea. El otro día estaba renegando de la Spitfire 200. Que se me descomponía cada rato. Que no corre, que me gusta más la Dominaria, ¿sí? Y digo, ¡ah, pinche moto fea! Pero, pues un compa me dijo, no menosprecia tu moto, güey. Tú tienes moto. Y sí, tristemente, no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos. O, ¡ay, Dios mío! O hasta que pasa algo, ¿no? Entonces, amigos, hay que valorar lo mucho o poco que tenemos. Y disfrutar, pues obviamente queda mucho camino por recorrer. Tú tranquilo, amigo, que estás iniciando y tienes una Itálica 125 y tú sueñas una KTM Duke 390. Amigo, va a llegar, algún día va a llegar. Obviamente, depende de ti. ¿Qué tantas ganas le eches? Pero de que va a ser posible, va a ser posible. No te comas el mundo en una sola mordida. Bueno, pronto va a llegar el momento. Yo creo que nunca me hubiera imaginado que, pues, estaría, pues, donde estoy ahorita, ¿no? Haciendo videos, que las marcas me busquen para hacer los reviews de sus motocicletas, como en este caso Honda. Y también, pues, el niño, yo realmente, tal vez no muchos lo sepan, pero los que son seguidores de súper antaño del canal, sabrán que yo he manejado motos chiquitas, pues, por mucho tiempo, ¿no? A los principios de este canal yo siempre he tenido motos no máximo de 150 centímetros cúbicos e itálicas y las de trabajo. Y no nuevas, ¿eh? De uso. Pero me hacían muy feliz en ese momento. Y ahorita, pues, siento que Andy Castillo, de 15 años, 16, no podría creer lo que está haciendo ahorita el de 22, manejando estos monstruos de motocicletas. No sé, estoy muy feliz. Y creo que, pues, hasta aquí la voy a dejar, ¿no? Ya que siento que quedó un video ya muy largo de yo manejando la Rebel 1100 y ni siquiera la ha explotado como debe. Les voy a dar un jalón, a ver. Se siente bien, pero, pues, esta anda indeciso en el carrero. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Un video muy random. Si lo quieren catalogar como motoblog, pues, es un motoblog. Mis primeras impresiones con la Honda Rebel 1100. Un agradecimiento especial muy enorme a Honda Motos. Muchas gracias por, pues, prestarme esta unidad. En serio, yo esperaba la 500 y me sorprendieron con la 1100. Muchas gracias, en serio. En unos días les voy a grabar el review. Y tal vez un video como el que hicimos con la Crossmax de cómo es traer una moto custom de diario. Qué tan diferente es con una naked. Así que, pues, vamos a sacar buen contenido con esta Rebel 1100. Así que estén pendientes al canal. Yo soy Andy Castillo. Muchas gracias por ver este video. Muchas gracias por el apoyo. Síganme en mis redes sociales. Se las voy a estar dejando aquí abajo en el comentario fijado. Instagram. Ahí me encuentras como AndySneyCastillo. En TikTok también me encuentras como AndySneyCastillo. Y en la página de Facebook me encuentras como AndyCastillo7. Recuerda darle like a este video. Suscribirte y picarle a la campanita si no lo has hecho. Para que YouTube te notifique cuando yo suba un nuevo video. Y compártelo este video a un amigo que quiera comprarse una Honda Rebel y quiera ver cómo funciona. Y después le mandas el review. Bueno, sin nada más que agregar. Yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video. Chao. 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 ¡Suscríbete!